¡Muy buenas! Bienvenidos de nuevo a nuestro magazín Plaza Mayor. Bienvenidos de nuevo ustedes y uno de nuestros invitados, Francisco Holgueras. Muy buenas. Buenas. ¿Casa ya? ¿Es la tercera vez que te tenemos aquí? Sí, me siento como en casa. Y todas las veces para darnos buenas noticias y alegrías. Ha venido con un compañero también del club de tenis Rivera, David. Muy buenas. Buenas. David Blasco, presidente y vicepresidente del club. Pero, a ver, nos habéis traído una medalla. Me acuerdo que la última vez hemos estado hablando de que los mayores en la categoría absoluta habíais ganado, habías ganado, el campeonato de Burgos. Y dijimos, ya nos veremos cuando sea el autonómico. ¿Vinieron los chavalines pequeños a contarnos que habían quedado campeones de Burgos? Ya nos veremos cuando sea el autonómico. Sorpréndenos. Hemos ganado el autonómico. Sí, podemos estar orgullosos del trabajo que va dando sus frutos. Vinimos dos veces por el campeonato provincial y ahora venimos una única vez. Pero bueno, vamos a contar un poco. Hemos quedado campeones absolutos de Castilla y León. Pero bueno, no se queda ahí. Los Benjamines han quedado sus campeones y hemos sacado equipos. Ha participado infantil femenino, infantil masculino. Hemos participado en varias categorías. Que eso es ya solo participar y poder sacar equipos por toda Castilla y León es un éxito. ¿Qué tal ha sido el campeonato? ¿Cómo se juega? Quiero decir, ¿en qué consiste? ¿Es un fin de semana intensivo? ¿Estáis yendo a lo largo de varias veces? ¿Ha sido en Valladolid, verdad? Ha sido en Valladolid y el campeonato dura tres fines de semana. Son diferentes eliminatorias contra diferentes clubes de Castilla y León. Y cada eliminatoria consta de tres puntos. Se juegan dos individuales y en caso de necesitarse se juega un dobles. Cada partido da un punto al club. Si ganas los dos individuales, ganas 2-0 y has ganado la eliminatoria. Y ha sido duro, sí, porque en el caso del absoluto, la verdad es que la semifinal y la final se resolvió en el dobles, en el partido decisivo. ¿Contra quién, por curiosidad? ¿Quién es el segundo mejor de Castilla y León? Pues mira, jugamos contra la final contra el club de la raqueta de Valladolid. De Valladolid, de allí que jugaban en casa. También requiere el compromiso de estos tres fines de semana. Y ahora, guardatelos, que vas a estar yendo de Valladolid. Efectivamente. Y no solo eso, sino, bueno, llevamos dos meses prácticamente porque antes del absoluto jugaron, como te he dicho, las categorías inferiores. Y David, pues bueno, acompañó a los chicos, a los Benjamines, que quedaron subcampeones. Así que él os puede contar un poco. ¿Cuánto tiempo entonces llevas yendo a jugar los fines de semana a Valladolid? ¿Y con cuántos chavales? Bueno, nosotros vamos con los pequeñitos y pues igual que ellos, son tres fines de semana y pues nos desplazamos los padres y con el capitán que fue Miguel también. Y estuvimos ahí apoyando a los muchachos. ¿Cuántos chavales habéis llevado a Valladolid? Bueno, los Benjamines llevamos dos equipos. Llevamos el equipo A y el equipo B, que eran tres niños por, bueno, tres en el equipo A, cuatro en el equipo B, total siete. Y luego llevamos cinco infantiles masculinos y tres infantiles femeninos. Siete, cinco, tres, quince familias en caravana. Sí, sí, sí. ¿No? Así fue, sí. Por esta carretera tan buena que tenemos a Valladolid. Todos los fines de semana y vais y venís, vais y venís. Sí, claro, claro. Juegas una eliminatoria, terminas. Con los Benjamines pues nos quedamos a comer por allí, hacemos más piña y volvemos al día siguiente si nos clasificamos. Hacéis equipo. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué tal han vivido los chavales este tipo de jornadas? La competición, la exigencia, los nervios. A ellos encantados. Pues están, el tren es un deporte muy individual y esta es la primera vez que juegan por equipos. Entonces verse apoyados y saber que ellos van a contribuir a dar un punto a su compañero y eso les encanta. Sí, ¿no es tampoco también más responsabilidad? De mi juego también depende el resultado del equipo. Yo creo que no. Cuando hablas con ellos, ellos lo que quieren es ganar por el equipo y si saben que fallan, necesitas el compañero para intentarlo. No es como en un partido que sabes que si pierdes te vas a eliminar y ya está. Ellos saben que si pierden hay un compañero que... Que les puede salvar. Claro. Y apoyar y seguir luchando en la misma... Exactamente. Y les ves animándose unos a otros, es una pasada. Carrera. Oye, pues 15 familias lo que te digo, porque 15 trabajales, 15 familias y de mayores ¿cuántos habéis sido? Pues hicimos dos equipos también, aunque bueno, el mérito es de todos. La verdad es que somos un equipo, luego jugamos campeonato de España todos juntos y hemos sido, pues, hemos sido 10 absolutos. 5 en cada equipo. Pues efectivamente habéis hecho caravana en la carretera y llega el verano, ya habéis ganado el campeonato autonómico, hay próximamente un campeonato de España, se descansa en verano, ¿qué pasa ahora? No paramos, no paramos, ahora seguimos, bueno, la escuela el 30 de junio acaba, en verano hacemos intensivos para seguir entrenando con los chicos por la mañana. ¿Jusillos intensivos de 15 días a lo mejor? Bueno, hacemos todo el mes, hacemos todo el mes y lo hacemos por semanas. Y la competición no para porque, bueno, al final, en septiembre, como te digo, viene el campeonato de España, haremos el torneo, un torneo aquí en Aranda, la primera semana de julio vamos a hacer otro torneo en Aranda y tenemos chicos y absolutos moviéndose por Castilla y León, ahora empiezan un torneo en Valladolid, entonces el tenis no tiene descanso, descansamos la competición más cuando llega el invierno, que, bueno, pues es más incómodo salir a jugar, hace más frío, ahora en verano es un no parar. Sí, pero efectivamente si el campeonato de España es en septiembre, en verano habrá que estar entrenando y jugando también. Efectivamente. Y quien quiera se puede apuntar una semana, a un intensivo de una semana y que... En caso de los niños, luego los absolutos, los adultos, vamos a sacar por la tarde un par de días para que la gente siga entrenando, no solo los de competición, hay gente principiante, hay gente de todos los niveles... Sigue habiendo vida en verano. Sí, sí. Y más que nunca, además, muchas veces. Pues chicos, en septiembre espero también buenas noticias. Sí, a ver. De que hayáis tenido buenos resultados. Entre todos los que os presentáis, a Levín, Benjamín, Infantil, a Adolfo... En septiembre el campeonato de España es lo absoluto. Solo os presentáis lo absoluto los que habéis ganado. Los demás, los campeonatos de España los ganas a través del campeonato de Castilla y León. Claro, y no vais a tener la suerte de que sea tan cerquita, en Valladolid. ¿Eso puede tocar? ¿Se sabe ya dónde va a ser? No se sabe todavía. Se juega siempre una eliminatoria en casa y se juega una eliminatoria afuera mínimo. Nos puede tocar Barcelona, como otros años, nos puede tocar Murcia... Ahí estaréis. Allí, donde nos toque, iremos representando al club con orgullo. Al final, este tipo de... Bueno, se destaca siempre, ¿no? Hemos quedado sus campeones, pero bueno, hay que destacar... Pues el compromiso que tiene la gente con el club. Lo digo siempre que he venido, lo he dicho y lo vuelvo a repetir. El compromiso, la ilusión, las ganas que nos hacen seguir creciendo, ¿no? Seguir dando forma a esta estructura. Se va haciendo sólida, vamos creciendo. Y al final eso es lo destacable. Las medallas, pues bueno, nos permiten contarlo, ¿no? Y estar contentos y celebrarlo. Y tener motivos, pero al final es la estructura lo que está dando, pues es la verdadera medalla. Tengo que agradecer desde mi persona a la gente de fuera, que no son de Aranda, pero que tienen el club dentro ya. De hecho, en el equipo absoluto tenemos gente de Soria, Víctor, Diego, que ya es de la casa, lleva aquí unos cuantos años. A Ander, Adrián, gente de fuera que, bueno, pues que va y representa los colores como que fuesen de aquí, con orgullo. Y luego, me vas a permitir darle la enhorabuena a Leandro Serrano, ¿vale? Un chico de aquí, de la casa, que está en Marbella de entrenador. Y pues ha hecho un logro grande, eso sí que es un logro grande. Va a ser entrenador de un jugador profesional. Va a acudir a Wimbledon, que es el torneo más antiguo del circuito, un gran slam, como entrenador de Alexander Richard, el 180 del mundo. Así que, enhorabuena, Leandro, por este logro. Oye, un logro y una notición. O sea, un chaval del club de tenis Rivera... Sí, pertenece al club. Se marchó hace años de Aranda a vivir su aventura de tenis. Y pues mira, le ha dado el premio. Pero le ha llamado, está trabajando allí de entrenador. Está en Marbella de entrenador, él tiene su propia academia, LST, y pues ahora le ha llamado a un jugador profesional para que sea su coach. Oye, pues qué nivelazo, la verdad. Estamos muy contentos porque, bueno, pues se están uniendo noticias que hacen que la ilusión siga arriba. Ahora tenéis ya abierto el plazo de inscripción, porque luego para apuntarse a clases ya esperamos a septiembre. Nosotros ahora hacemos los intensivos y en julio abrimos la prematrícula para el curso que viene seguir con... O sea, verano. Ahora el camino es verano-intensivos y quien quiera irse apuntando para el curso que viene, retomar la normalidad. A partir de julio se puede uno apuntar. Eso es. De momento, los intensivos. De momento, los intensivos. Y los torneos. Y los torneos. Ya te digo que ahora en verano es cuando más se mueve la gente. Aprovechas vacaciones, te puedes mover por torneos cuando vas de vacaciones. Es que es por toda España. ¿Turismo de tenis? Sí, sí. El año pasado tuvimos un niño jugando en Marbella. Mira, pues coincidirían con este... Sí, mira. Una familia se marcha de vacaciones allí y coincide con Leandro y siempre se ven allí. Arandinos por el mundo. Estamos en todas partes. Ya te digo. La de buenas noticias que nos está trayendo últimamente el deporte arandino. Quiero decir, estáis vosotros, los del hockey, los del balonmano, los chavalines de karate, los de orientación, la de crossfit. Quiero decir que sí, qué pena que la arandina haya descendido. Pero el año que viene por estas fechas estaremos celebrando un nuevo ascenso. Ojalá. Pero por lo demás ha sido un gran año para los deportistas arandinos. Enhorabuena a los que os lo estáis currando. Para que los demás celebremos tanto. Bueno, hay mucho trabajo ahí detrás, pero bueno, es lo que hay. Si lo no hacemos nosotros por los niños... Claro, lo todo es celebrar. Para conseguir este tipo de medallas y venir a contarnos estos logros, trabajo, entrenamiento y eso que decís de crear equipo. Pues sí, es que no hay otro secreto. Al final, si no trabajas con ilusión, ya te digo, pues no llegan los resultados. Bueno, pues aquí tenemos campeones autonómicos de tenis absoluto. Esperamos en septiembre noticias de qué pasa en el campeonato de España. Las tendréis pase lo que pase. Estamos quedando. Porque va a ser un orgullo representarlo. Y las veces anteriores que hemos dicho ya veremos en el siguiente campeonato, han venido a contarnos buenas noticias. Así que, a ver, no hace falta que ganéis, pero disfrutadlo un montón y no vaguéis en verano. A entrenar en esos tiempos. Eso siempre. Que está el verano muy caluroso, pero en septiembre llega el campeonato. Pues gracias chicos por traernos la medalla a Aranda y a TeleAranda y venir a contárnoslo. Gracias a vosotros por invitarnos. Nos vemos pronto. Nosotros ya saben que nos vamos un segundo a publicidad y volvemos enseguida con más buenas noticias.